¿Qué es la biopsia intraoperatoria? Tengo una piel frágil, vulnerable, débil. Hace tres años, en 2018, se detectó un tumor espinocelular en la piel de la oreja que había penetrado en el interior. Fui operado, pero la biopsia intraoperatoria mostró que quedaban células cancerosas en alguno de los bordes analizados. Esto exigía radioterapia. La zona era delicada, próxima a la oreja, a la boca, y esto hizo aconsejable usar los protones, la protonterapia. La protonterapia se selecciona como mejor indicación cuando hay una posibilidad de proteger tejidos normales de forma significativa, tanto para la toxicidad temprana como para la toxicidad a largo plazo. Las personas de mayor edad son personas que tienen tejidos ya desgastados y eso supone que hay que ser más cuidadosos con el uso de radiación en esos tejidos. Como se ha demostrado también en los tratamientos con fotones, la combinación de ambas modalidades terapéuticas, quimioterapia y radioterapia, es un tratamiento más eficaz que hacerlo por separado. También es verdad que esta combinación provoca mayor toxicidad, pero con la ventaja de los protones, en este sentido, podemos minimizar esos efectos adversos que el paciente pudiera tener. Únicamente ha afectado a la piel, radiodermitis, lo que es inevitable cuando una piel se radia de modo regular. No ha habido otros efectos, ninguno, cero. Gracias a todos. Va a poder recuperar esa actividad normal y lo veo con un pronóstico muy bueno porque se ha podido dar una dosis alta de irradiación que asegura un control local de la enfermedad con muchas, muchas, muchas expectativas. Todo hace indicar que voy a recuperar una vida normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!